Yo quisiera que supieras Cuanto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo Es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor, solo a ti quiero volar Yo te trazo, tú me trazas, tú eres el tren Lo que quieras, vuelve a irme Nunca rezas, es solo especial el tiempo Yo te esperé y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo Mi amor, eres el mejor Yo te esperé y no te dejaré Yo te esperé y no te dejaré Yo te esperé y no te dejaré Yo te esperé y no te dejaré